Caminé dos horas más intentando encontrar Un pretexto para hablarte Y como siempre me salió tan mal Con vos no sé qué hacer Estoy al revés En serio ¿Qué puedo inventar? Para olvidar que eres súper niña Para creer que te tendré algún día Cantinero sirva un tequila Un fernet y una aspirina Dime qué te pasa divino amor Dime qué te pasa divino amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Dime qué te pasa divino amor Dime qué te pasa divino amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Qué haces bocadito de Dios? Me vas a ir con ese esquil esta noche Con ese muerto Con ese mugriento Si yo sé bien divina Que se te hace llorar Que se te hace llorar Que se te hace llorar algún día Cantinero Por favor Sírvame un tequila Un fernet y pícame una aspirina Dime qué te pasa divina Dime qué te pasa divino amor Dime qué te pasa divino amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Dime qué te pasa divino amor Dime qué te pasa divino amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Me diré que es zapa, no vido moco Me diré que es zapa, no vido moco Ay, ay, ay ¿Por qué me haces llorar? Dime que te pasa divino moco Dime que te pasa divino moco ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar?